¡Sus compas José y Fernando! Un millón y medio de los verdes, los de la DEA me confiscaron Hasta para contarlo esta cabrón, imagínese para juntarlos Libretas de cristal y unos cuadros, 40 soles que se llevaron Dije larga y hasta allá me cargó, mínimo me van a dar 20 años Pero se les perdió la evidencia, o tal vez ellos se la chingaron La puerta de la celda se abrió, y a los cuatro días me soltaron No interrogaron, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Más vale la libertad, el dinero viene y va Y al fin y al cabo, y al rato Me vuelvo a recuperar Ahorita ando bien confundido, que no sé ni lo que ha pasado Pues en el reporte oficial, según ellos nada me encontraron Los conectes ahorita se abrieron, pues todos andan bien esquemados Como en unos días salí, piensan que a lo mejor algo hablamos Pero yo soy hombre de confianza Pero yo soy hombre de confianza, siempre es ánimo en lo que hago Las consecuencias hay que enfrentar, no soy rata para andar hablando No interrogaron, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Más vale la libertad, que el dinero viene y va Y al fin y al cabo, y al rato Me vuelvo a recuperar Más vale la libertad, que el dinero viene y va